Amor que corre Que eres aventurero que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Llegamos tres días sin carta llena Llegamos tres días y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa, le gritan huepa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida, ya no hay remedio Que no hay amor, estoy no hay amor Amor que es joven, que quema fuego Y abre la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Ey, lerole, lerole, lerole Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Y maneja el colorado Ey, lerole, lerole, lerole Bailan champeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recostado Que sí, que él, que no, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que no, que, que sí, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que sí, que sí, que no Si en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Mira, llevamos tres días y hay luna nueva Vamos, vale, se vale